Bien, seguimos. Por quinta vez consecutiva se ha celebrado el certamen gastronómico Receta Dorada de Andalucía que anualmente convoca la organización de productores de piscicultura marina de Andalucía. Fue el restaurante Casa Roble en Sevilla el que prestó sus instalaciones, sus fogones, para que demostraran su pericia culinaria los 11 estudiantes del ciclo profesional de hostelería de Cádiz, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla que llegaron a la final de la convocatoria. Solo había un primer premio y ese primer premio se otorgó, recayó en una cocinera con mucho futuro del Instituto Heliópolis de Sevilla. Esta es la quinta edición de este concurso que surgió de una inquietud del sector por dar a conocer nuestros productos entre los futuros cocineros formados regladamente en Andalucía. En cada escuela de hostelería que se adhiere a este concurso hacemos una fase previa de la cual extraemos al mejor cocinero de cada escuela que viene aquí a la final a presentar sus preparaciones y sus ideas. Mi plato es una dorada en papillotes, envuelta en hortalizas frescas, tiene una salsa de naranja, unos tortellinis de espinaca, rellenos de frutos de mar, un rapi langostino salteado que le dan un toque también un poco así más sabroso al plato y la conjunción de sabores ha salido bastante buena. El pescado de piscifastoría tiene garantía de frescura, ha sido pescado seguramente como mucho 24-48 horas antes del consumo, ha sido en toda su vida ha sido controlado sanitariamente por técnicos, tanto biólogos como veterinarios. Sí, la cocina es muy educativa, te enseña muchas cosas, te educa poco a poco, lo que es en cuestión de compañerismo y de todo esto, pero además en cultura gastronómica, que es muy importante y sobre todo para saber lo que tenemos, que generalmente no sabemos ni lo que tenemos, comemos lo de siempre. ¡Gracias!